¿Qué tal amigos? Durante la jornada de hoy 23 de diciembre, los mercados financieros continúan operando mixtos y la volatilidad persiste en las cotizaciones a unos días de las fechas límite para un acuerdo comercial post-Brexit y la aprobación de los apoyos económicos por parte del presidente Trump. En el mercado cambiario, el dólar tuvo problemas para mantener sus ganancias frente a las monedas europeas después de tres días consecutivos al alza. Ante la expectativa de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, el apetito por riesgo apareció rápidamente al euro y en mayor medida a la libre externa. Esto les permitió ubicarse encima de los zonales de 1,220 y 1,350 unidades respectivamente. Sin embargo, hacia el cierre, ambas monedas moderaron sus ganancias. Por otro lado, el peso cotizó bajo una alta volatilidad que lo impulsó a terreno negativo a media mañana, pero durante el día el par recuperó las ganancias previas a la apertura, empujando nuevamente la cotización hacia el nivel psicológico de las 20 unidades. Con ello, el par alcanzó un nivel de 20,06 al cierre de las dos de la tarde, con una apreciación de 0.35% que equivale a 7 centavos, registrando un máximo en 20,16 y un mínimo en 20,01. Por su parte, el euro alcanzó una apreciación de 0.16% cotizando en 1,218. Mi nombre es Janet Quirós y soy subdirectora de análisis de las dos de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.